A esta vez Vamos a dar un� zas Uy nao, es mal que no me he dado cuenta de que está bien Si no, la habría liado Muy buenas gente que hay, bienvenidos otra vez a la campaña de los reclones en difícil en el Battlefield Gothic Armada 2 y vuelvo otra vez aquí con los cabriños, bueno, en el anterior directo pues, volví a retomar el juego, hice la misión secundaria y ahora pues nada voy a un montón de ataques, otra vez como siempre en sitios donde no debería tener aquí tengo dos aquí tengo uno, a ver que vea de puta madre aquí son 2500 tiranidos y aquí 1680 ahora mismo acá las naves aquí como están bien aquí las tripulaciones faltan un pelín y aquí vale, pues solamente tenemos uno tocado nada más ¿Dónde sería el mejor sitio para hacer nuevas naves? creo que acá claro, lo suyo sería irse bueno, en verdad da igual es lo mismo, ¿no? si en el mejor sitio creo que es para acá y creo que lo voy a hacer, vamos a empezar haciendo nuevas naves tenemos que hacer como mismo tres flotas más y ya que no vais a sentir mucho pero es lo que hay así que venga empecemos veamos que habilidades tiene la peña aquí está algo nuevo oye pues tiene el enjambre y esta está de puta madre lo cual me tiene, pues tiene una combinación muy interesante esta nota eh tiene una combinación muy jodidamente interesante el golpe de ártico de partículas se propagan el objetivo enemigo más cercano a un rey de 4.500 vale y el ataque de rampa lo infligen una acción más de salto la putada es que no aplica mucho a sus naves pero no está nada mal y este creo que es el peor el que me agrada todo creo que elegí a este tío y a ver que vea que llevas una ciste harvester pero yo también seria que vaya a ir combatiendo todo ese rollo, pero bueno aquí va esta que decíamos que este tenia eh lático de partículas la ciste harvester tiene lático de partículas cabrones pero haberme dado esta no un arco de daño no esta es la que tiene lático de partículas no pues si, no, me ha dado la buena me ha dado la buena aunque no se si es que tuviera uno de estos podemos ahorrar, si, podemos ahorrar y conseguirle el que tenga más lático de partículas aquí que en esta casa seria este de acá es el que más me interesa que tiene menos armas pero bueno, es el que más le interesa a este hombre no hay que tener más vida acá vale, pues por ahora está hecho ahorremos ese polín de dinero, creo que no puedo hacer nada más ninguna de mis mundos creo que está todo absolutamente hecho bueno, quitando las minas y todo ese rollo o sea, más que nada las plataformas defensivas pero todo lo que sean minas y todo eso creo que esta ya ha hecho ya no hay ningún problema y aquí creo que lo mismo lo hice todo la otra vez yo creo que no hay absolutamente nada aquí ahí ahí tenemos ya las defensas ahí también están hechas las defensas pues una vez he hecho esto vamos a guardarla por si acaso vamos a guardarla por si acaso buenas películas que hay y terminamos turno tenemos 2400 puntos en teoría aquí no debía perder nada en teoría exactamente exactamente y hemos hecho que algunas naves suben de nivel lo cual está de puta madre y ellos que han perdido muy pocas naves han perdido la verdad no se porque el otro de los OV siempre hace que la nave a los copian tan pocas naves bueno, el otro de los OV en general no solo con los orcos sino con los demás y ahora no tenemos que irnos a reponer esa flota que tenemos que irnos donde justamente he hecho la nueva flota y me da a mi que todo ese territorio iba a ser de los orcos no me extrañaría para nada espero que el cava resista todo lo que pueda bien 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 ahí está bien refuerzo bien refuerzo oh shit se han reventado el colete toma hay una flota imperial allá puta madre vamos a ver Excelencia, tenemos un sistema de origen para los orcos de Mellis. Regreso que los bruintos estén presentes en números grandes. Ellos caerán antes de nuestra poder, como hace toda la vida orgánica. La armada de Bestias Verdes en el Sistema Siega del Sector Escarus. Amar Kun está más decidido que nunca al llevar su flota a la batalla y liberar el sistema de la Plaga Verde. Completo la acción especial en el Sector Escarus. Escarus me suena, pero no sé si lo tenemos por aquí descubierto ya. No, claro, es ahí arriba. Bueno, podría hacer... ¿Dónde es la misión? La cuestión es si este sector me interesa, mejor dicho. Pero sería quitarme de en medio ya unos orcos que dan por culo. ¿Cuándo tenemos el poder de Orkill? Aquí tenemos dos. Que ya voy a considerar si me interesa y aquí uno. Pues sí que me interesa quitarme los orcos ya de en medio. Y me sería muy útil, aunque claro, son naves muy, muy tochas. Bueno, empecemos vendiendo por aquí naves a reparar estos. Creo que era aquí, ¿verdad? Sí, bueno, dos porcientes. Pongo aquí. Pongo aquí. Pongo aquí. Bueno, tú te vamos a poner la nueva nave también. Que dijimos que era la Scisse Reaper. No, era esta. Porque tiene más cañones, más látigo y partículas. Y tú tienes el sexto, ¿no? Yo voy a andar a látigo y partículas. Ahí está, pues ahí. Confirmamos. Ah, cago en la puta. No lo he hecho. Voy en el sabredo. Eh... Todavía con látigo y partículas. Todavía con látigo y partículas. Bueno, golpe de látigo y partículas. Vale, y puedo hacer algo más. Podría hacer una de las pequeñas. Una Jackal. Vale. Bueno, tampoco es necesario del todo. Podríamos ahorrar para hacer la otra flota y hacer las naves tochas. Que algo me interesa. Cuidado de eso. Vale. Vamos a seguir ahorrando un pelín de pasta. Mejor vamos a... A ver. Podría hacer otro más. Vamos a ver si... Da igual si es el blanco que hay. Vamos a ver con el siguiente. Las habilidades son los mismos. Esto ha cambiado hace poco. Y de aquí, vale. En el siguiente uno tenemos uno. ¿Qué pasa? Es que sale un DLC de este juego. No, se ha anunciado un DLC de este juego. Pero... No es que haya salido. Está anunciado. Que por cierto, ya que estoy hablando de ese tema. Eh... El DLC del K no se si me lo compraré. Porque ya sabéis que los DLC me cuestan casi la mitad del juego. Pues... Como que me siento una patada en los huevos. Básicamente. Porque la del... Por ejemplo. La opcionalidad del Gradius me dolió tela. Comprármelo. Me costaba casi... Más de un tercio o si era. No me acuerdo. Pero es que me dolió tela. Para lo poco que he jugado. Porque el Gradius... El juego en si me gusta. Pero... Fua. Me duele muchísimo. Comprarme... Los DLC. Porque sé que no voy a dar tanto tiempo como los del Warhammer. Por desgracia. Bueno, dicho esto... Eh... Así que no ha caído tampoco muchas ilusiones de que a lo mejor me compre el juego. Todo depende del precio. Y como sea la campaña. Que por cierto la campaña. Me interesa un pelín más. Porque no es... Abaddon el prota. Lo cual me interesa bastante. ¿Y qué pasa con el 3 delicia? Hoy... Hoy he decidido descansar. Ya que el plingado de Steamer no quería hablar conmigo. No sé por qué. Ha decidido pasar de mí. Yo diciendo... Porque estaba jugando el Warhammer. Y yo diciendo... Oye Steamer. ¿Quieres hacer comparativo con lo que sea? ¿O estás jugando solo? ¿O estás con alguien? Y no me ha hecho ni caso. Me he dicho... Voy a hacer por el culo. Hoy... Nada. Total War. Voy y descansillo. Y mañana ya seguiré con el 3 delicia. Así que ya de paso aprovecho y... Hago un par de horitas de esto. Para cabrearme como Dios manda. Que tengamos un pelín de raje. Que no debe faltar. Esto inicia ese juego macho. Ya, yo también. Yo también. Y más como está ahora la cosa, ¿verdad? Que está la cosa en plan... Madre mía. Bueno, a ver. Lo que voy a decir es que... Mejor vamos a ahorrar un turno. A ver si me interesa. Y los tiranos aquí le faltan... Vale. Vestiéndose aquí tenemos algún... Mira, aquí puedo hacer un Jackal más. Aquí no. Hombre, si usé ya quitarse unos cuantos Jackal. Es que tanto... Bueno, si quitara otro... Nah. Voy a hacer más uno. No, Jackal no por culo. Acá. Aunque eso de esta batalla de los tiranos va a ser jodida. Esa batalla de los tiranos va a ser jodida. Ay, no me joda. Que solo puedo tener tres Jackal. Pfff. Shit. Y si quitara dos... Me quedaría 59 más 59. Ah, y 10 y 58 justamente. La madre... Me cago en dos. Que es por uno. Me falta. No puedo poner otro. Hombre, si quitara un Jackal le podría poner un... Una Cartouche o una... Una Cartouche o una... Sequen. A la verdad aparecen todas las alianzas y tal. Porque parece que todas las bibliotecas se dan baleadas constantemente. Oye... 800... 807... Los yo heces es de turno de estos. Pero tendría que quitarme todos los Jackal para eso. Así que... Noop. Además cuatro armas y los Jackal tienen cuatro de estos. Tampoco es tan mal tener un montón de Jackals. A mi tiene bastante daño. Aunque tiene una mira de defensa lógicamente. No, por nada terminamos turno. Really... Madre que los parió. Justo en el destino del planeta. Para que me quite un punto de tiranito. Y tiene medio de tiranito. Yuhuuu. Buena esa orcos. Solo han pedido 5 puntos del KO. ¿Te acuerdas no? Espero que sea 2500 porque no es la máquina ni 2500 ni... La máquina solo son 600 y 1600. Pero... A mi siempre son 2500 o 1600. Lo siento. ¿Cómo se dais? A ver... Yo es que no lo entiendo, machos, lo juro, eh. Es que no es ni media norma, tío. Es que estoy dando todos los demás ataques de los demás y es que es una puticia mierda. Por ejemplo, aquí no sé por qué no hay ni uno que ataca a esta gente, lo cual me extraña un huevo. 840 ahí del imperio que te gasto un plan bo. Vale, muy bien. Es que parece que la... Es que parece que la máquina la tiene mimadísima. La campaña. Para que apenas le revienten. Pero es que al jugador lo tienen, vamos, asqueado. Asqueadísimo. Ah, aquí el espacio nivelano pertenece al caos. Que interesante. Es que fijaos, todo lo que tienen. Y ni una puta edad que digo. Bueno, no sea... El espacio. ¿Has probado el Star Wars Empire of War? Eh, no, no lo he probado. Pero ya por lo viejo que el juego no me interesa para nada. Si el juego no me trae mucha nostalgia y el viejo uno... Me olvido completamente de él. Creo que para la próxima va a ser normal. Sí, para la próxima va a ser normal. Ya nada por culo ya... Difícil. O sea, es que... Mmm... Como he dicho, si comparamos con el Total War. Difícil aquí, es legendario y... Normal. Este juego es normal justamente en Total War. O sea, hay una diferencia flipante. Supuestamente creo que en el patch del caos... Creo que dijeron que iba a poner más dificultades. Pero es que lo necesito urgentemente este juego de más dificultades. Porque no es ni medio normal. Que en difícil te vengan pues todas estas flotas tochísimas. Y después vi gente, lo estaba haciendo normal. No en fácil, es normal. Y le venían la mitad. Y decía, claro, es que en la mitad... Hay un trecho de 1680 a 800 y pico. O de 2500 a... A 1200. Pero es que claro, también es la mitad de los otros. Es decir... Todo esto que hay aquí, por ejemplo... No tenían 800 ni de coña. Tenían 400, 500 como mucho... Veía por ahí... Joder... 400 y 500. Madre mía, qué diferencia. Es que... Se nota muchísimo. Ya lo digo ya. Un huevo. Y diciendo, joder... Si es que... Es nomás un paseo. Casi. Ya ni os cuento. Sin fácil. No sé cómo será. Pero ahí tiene que ser, vamos. Un paseo. En fácil tiene que ser... Una puta masacre. Ay... Cuatro y dos. A ver. Vamos a seguir un turno aquí. Esperando a todos modos. Pero parece ser que ya casi todo está reparado. Me voy a dejarlo aquí. Para que se reparen aún más. Alguien me falta algo... 300... 600... No. Vamos a ver aquí si el nuevo vale la pena ponerlo. Mira, tiene ya los cargados. Así que vale la pena. Aunque el tío de la masa parece una putísima mierda, pero bueno. Esquilla de 1. Esquilla de 1. Lo está que reglamos para conseguir un punto de daño adicional. Vale, no está mal. Cuando lo van a ser con la posición, recarguen. Bueno, generalmente solo están recarguen. Así que... Tampoco está tan mal. Pues... Si tiene un ejercicio de Harrower. Venga. Contratado. Debería... ¿Se puede cambiar los nombres de la flota? Debería poderse, tío. Debería poderse cambiar los puñetes nombres de la flota. Bueno, en verdad este hombre... Tiene una Harrower. Así que me da igual la nave que tenga, porque no influye mucho. La nave. Por las habilidades. Así que... Se puede ser una Reaper, porque le veo más armas, la verdad. La otra porque tiene los de estos. Arco de rayos. Y aquí con esta, con... Con esto, pues esto está de puticia madre también. Lo que pasa... Que lo que me interesa aquí es lo de recarguen. Porque ya que tiene la habilidad también. Lo de recarguen que le quita liderazgo. Que no está mal. Tampoco es una barbaridad que este. Que la nave tiene 1000. Pero creo que prefiero la verdad poner esta nave. Vamos a poner esta nave. Vale. Y ya con la siguiente. Con estos tres no sé si ir. Hacer la misión secundaria. Porque sería quitarme los Orgos. Que sería... Una barbaridad. De... De buena. O sea, quitarme un solo enemigo. Y encima seguir la... La hostia. Ah, y por cierto. No tengo la... La pollada de esta de acá. Porque eso con el Imperio. Yo lo veía lógico. Pero con los Necrores no tiene ninguna puta lógica. Ni con... Bueno, los tenía tampoco. Pero con el Imperio sí me gustaba tener... Lo que tenía aquí. Que era lo del tiempo. Vale. Le daba más... Vidilla. Pero con los Necrores viendo ya la serie que tengo ya. Mejor ya paso. Y en las siguientes campañas también. Incluso normalmente no ponga esto. Porque así... Estoy más tranquilo. Pienso mejor. Etc, etc. ¿Te hablo de pensar? Vamos a ver acá. Aquí... Ah, no tengo pasta. A todo esto. Oh shit. Pues no hace nada. No hay nada que pensar aquí. No puedo hacer nada. Así que guardemos los Necrores 2. 2.500. Si hay 700. Si hay 700. Si hay 2.400. Pues aquí tengo un montón de bajas. Va a ser una putada. Pero es lo que hay. Lo que pasa es que no sé si los Tiranidos es bueno... Voy a probar hacer la partida, ¿vale? Seguramente me voy a cablar bastante. Tela. Pero voy a intentar hacer la partida. Porque los Tiranidos son muy... Los cabrones muy de... Son marines espaciales, pero... A los putos suicidas. Que eso va a ser los putadas. Pero bueno. Bueno. Mmm... Ah, pues mira. El orden del fliegue está de puta madre. Me parece a mí. Si. Que no veo ningún problema aquí. Hombre. No sé si puedo quitar... Tengo 36 puntos. No sé si podría... No, no tengo ninguno de los baratos aquí. Con 151. No. No me cabe. Creo yo. A ver, tú me voy a mirar. Pero sí que me cabe. Vale. Pues ponte. Además, tú eres el Sequem. El Sequem no sé si era este... El que... No. Eso no era de los baratos. Pero hace a mí. No me acuerdo si este era... A ver si... Es claro. Si no puedo saber la alquilabilidad. Bueno, bueno. Venga. Lo bueno es que ya tenemos naves pesadas. Eso es lo bueno. Lo malo es que es la tripulación y que me revientan las cosas. No se lo como más. Espero que... No... No me acuerdo si ese era la nave que tenía más radio de... De dónde están las naves enemigas. Sería lo... La puta polla eso, la verdad. Porque estamos a ciegas ahora mismo. A ver que veo. No hace ni que esta no era. No es esta porque no tienen alcance. Pues nada. Bueno, apunto grupo 3 porque... Dependiendo de quien tenga escarabajos y no. A ver, tú tienes los escarabajos... No tiene escarabajos. Así que va a estar en el grupo 2. Tú tampoco tienes escarabajos. Ah, sí que tiene. Vale. Vale. Tampoco tienes escarabajos. Entonces quién tiene... Estos... Va a ser el grupo 2. Este va a ser el grupo 1. Bueno, pues nada. Defender las estaciones. Y la butada es que también... Que no vemos el enemigo. Por cierto. Ha parecido muy... Te va a poner mejor grupo 1 aquí. No... Yendo para adelante por favor. Tú ahí. La cuestión es... ¿Dónde están nuestros queridos Tyranidus? Esa es la cuestión. Ahora es que voy a ir desplegando para acá. Ah, coño. Y... Si, que todo el mundo recarguen. Me gustan los... Vale. Ya sabemos dónde están ya los de estos. Que por cierto. Ustedes... Va a ser el grupo 4 que se ha metido la olla. Podría mandar todo esto para acá. Creo que lo voy a hacer. ¿Cómo puedo servir? Segue a la marcha. ¡Pero ir por las putas naves! ¡Gracias! Los ejércitos inferiores se vengan, sirvo tu gloria. Todos los únicos para que se empiezan. ¿Qué es tu comando? Empiezan. Para el grupo 4 podéis volver todas las naves, la verdad. ¿Cómo puedo servir? ¿Estás listo para servir? ¿Qué? Eh, ya he empezado a poner tropas altamente. Es que esto es lo que me da miedo, esta mierda de aquí, me da un miedo fripante. Y también me han dado a tirar ahí tampoco, o sea... No nada bien. Qué结ico, dulce! Dulce! No estoy siguiendo ni la vida No tiene nada tío Vamos a hacer una cosa ¿Por qué no te puedes pirar? Ah, porque están en esta mierda Oh shit Ya, ya, ya ¿Por qué no me ha fijado la vida que tenía? ¿Cómo coño he perdido tanta vida? Ah, pues ya está Sí que ha durado tela Es que no puedo hacer esa habilidad Es que es imposible O sea, es que me revientan A ver, de todos modos lo voy a intentar otra vez Eh... Aquí vemos Lo voy a intentar otra vez, pero... Joooooooder Por lo bien que me han quitado Y creo que, más que por el ataque Han sido por hacer mierda Uy, también porque estaba chocando 2x3 Por cierto ¿Quién? ¿Este generador de aquí? Bueno, claro, es que no tengo... Pfff, la cosa está complicada No sé si esto me interesa Tú eres justo dentro de los escarabajos Porque aquí no hay nadie que tenga escarabajos Lo cual es una putada Me gustaría que este no fuera Porque me gustaría... Bueno, no va a ir este, que coño No va a ir este de aquí Este tiene ya el nivel máximo Claro, porque estoy viendo... Se lo perdería bastante fuerte, tío Fue solo para subir de nivel, tío Ah, no, es pece Vale, 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 vale Si, 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 que está al nivel 1 Vale, vale, vale Vale, vale Me gusta eso es la arma Esta es una putada Aquí no se puede mirar las cosas de las naves estratégicas No me he hecho aquí perder un montón de fuego. Tengo una idea que hace aquí ¿Cómo lo hice antes? Claro, ¿por qué no puse una de 344? Pero es que me interesa que esto gane el nivel Esa es realista ¿Por qué esto es en naranja y esto es en azul? Ah, porque son los comandantes, coño Bueno, los almirantes Esperamos, otra vez A ver, el tío reventó, eso fue lo bueno Pero es que las putadas son las mierdas Eso me ha dado un duro de cabeza flipante Y claro, que me revienten los motores Esa es otra Porque, yo es que no entiendo por qué los necrones En vez de tener escudos, tienen como una especie de armadura Que no es que regenere Pero que sí le permita, pues, yo que sé O en vez de armadura, no, que por el casco ya es la vida, ¿no? Ah, mierda, por puntos no, tío Bueno, lo que estoy diciendo En vez de escudo, que tenga alguna especie de armadura O yo que coño sea, lo que sea eso Pero que tenga súper reforzada O que todas las naves también tengan armadura Que sea una barra naranja en vez de azul O sea, azul, naranja y verde Y yo que sé que lo único que se regenera armadura O también, o yo que sé, tío Pero es que ya os digo Que me revienten las cosas el 0, no me hace mucha gracia Como visteis en el anterior directo ¡Muño! 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 Ya están capturando ya, joder, qué rápido Pero macho, si que empiezan al lado Si empiezan al ladito, por cierto Si, si ya sabéis que la batalla se está yendo al carajo I serve your glory The enemy has seized a strategic area Y lo mejor es que ellos pueden hacer movimientos de no verles No sé si este juego está guapo Si, a ver, el juego está muy bien Menos con la dificultad difícil Que está súper roto Para la máquina Mejor vamos a defender nuestras fronteras Como así, sin loco Cuestiendo que nadie va para acá Eh... Vale, tengo que ir para acá Link, ya empezamos con que la máquina hace su estupidez Uh... Qué interesante eso No, ya no he descuerto Ya así que... No, me refiero a una torreta, tío Pero es que no tiene... Es que no, tío, pudo agigar eso, tío Y no lo he hecho Ah, tenía Hertz por cierto Y no lo he hecho Eh, no he dicho que me voy para acá No he dicho que me voy para acá No se ven a hacer ahí Eh, por cierto el grupo Luego este, con las naves, no estoy haciendo ni nada. Tengo que ir por aquí. Tengo que ir con una mierda de vida. Puedo traer los motores joddy, pues entonces vamos a reparar, creo yo. Kiki para reparar. Mejora de ahí porque vamos. No, no hay esporas ahí, mira me cago en la puta. Es que tenemos todos los motores joddyos ahora. ¿Qué? 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 ¡Vamos! 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 ¡Mira que tengo un botón jodido! No pues tú te vas a retirar ya. No del todo. Yo tengo el grupo 5. Ah, ¿ustedes no tenéis grupo? No me jodáis, tío. No me jodáis que he hecho lo que no debía. ¿Cómo puedo empezar? ¿Energy para alcanzar la resistencia? Engage en el arco. Yo tengo la espía. Motivo de la resistencia. Oh, ¿sí? Ya me tocó las nadas de liga, tío. ¿Me tiene que salir todo esto en serio, tío? O sea, tengo una vez más tos y me tiene que salir esta mierda. No hay nada. 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 ¡Muy bien! Coñazo, lo juro. ¿Otra vez sabotaje? ¡Joder! ¡Venga ya, tío! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡No me jodas! ¡Muy bien! ¡No tengo ningún problema! ¡No me jodas! 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 ¿Por qué no le estáis haciendo nada a este tío? ¡Losotras! 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 ¿Otra vez? ¿En serio? ¡Losotras! ¡Vamos! ¡Energia para recolecencia! ¡Estás cerca de la victoria con puntos estratégicos! ¡Soy el Dark Star! ¡Cuál es el Dark Star! ¡Nosotras! ¡Serve your glory! ¡Shroud strike successful! ¡Count take swarms and bridge the enemy vessel! ¿What is your sp— ¿Más bichos aún? No me jodas, tío. ¡Qué coñazo de batalla! Madre mía, creo que no he perdido a nadie. ¡Creo! ¿El juego? No me he sacado un CT. Bien, bien, bien. Me has comportado. Vamos a subir uno de nivel aquí. Y... ¿Qué tenemos? Retirada de la Nacrópolis. Falleo en el campo del ejército cago. La nave sufre daño inquieto valetorio. Estos van a realizar un salto a fase y se han transportado al complejo de Nacopri más próximo para curarse. La nave sufre una pérdida de otros pasos. Y por aquí nace un... Tienen 20 millones de naves. Si tuvieras naves tochas, pues no pasaría ningún problema. Pero tampoco tengo muy tocha aún. A ver, ¿qué voy a estar diciendo por aquí? Judo streamer. Ah, buenas horas. ¿Echo de un día a un Blood Bowl? Tampoco, no me va a llamar la atención los juegos de deporte. Aunque sea Warhammer. Buena gente, algún día tengo que aprender a jugar a este juego. Porque me parece interesante. Pero no entiendo nada, ni media. Eh... Bueno, tampoco es tan difícil. Lo que pasa es que, como lo habéis dicho por ahí, tiene mucha micro adhesión también. Yo, como no pauso, que es lo que tiene que hacer, pues nada. Si, ve lo que ha dicho Fry ahí. Bueno, antes de matar, llamo todo el rodo. Tipulación muerta. Necesitas un jodido master para comprender cómo administrar. Pensarme hasta que al final conseguís pesarme las campañas. Demasiada dificultad. Supongo que todo esto es comer hostias hasta que sabes cómo meterlas tú. Si, como el Total War también, parece igual. Que por cierto, streamer. Que mal amigo eres. Ni respondo ni nada. Yo por lo menos cuando... Cuando veo que me has hablado, te contesto al menos. Pero aquí ni eso. Hoy ni eso. Mala gente. Que por cierto, esta campaña, como he dicho antes, no tengo aquí la mierda esta del temporalizado. Si tuve aquí el temporalizado, no la tenemos de rey. Que sería con los sudores en plan el meme de... del nota del equipo A. Que está todo lleno de agua. Que está torsulando todo roto. Pues igual. Así salía. WTF. Ah, vale. Que olio este. A ver, que más ataques tengo por acá. Por aquí tengo dos. Y por aquí ninguno. Gracias. Buenos días juego. Gracias. Bueno, pues habrá que irse a donde tengamos que reparar lo que es... 30% aquí. Todos los demás son puta mierda. Para mí. Y si es que te acercers. No lo sé. Vas a ver, $$$$$ sino la persona. ¿Veis a $$$$? Después de haberme cargado a Manfred y me aso en su tumba. Bueno, a ver, ¿tengo algún general nuevo por acá? Ah, porque tenemos ahora esta batalla de aquí. Bueno, esa batalla me parece que no la voy a hacer de todos modos. Pon esto por aquí. Tuvo aquí también. Tuvo aquí también. Creo que aquí, sí, sigamos teniendo el mismo almirante. Y vale, este se va a quitar en el siguiente turno porque no me interesa tener una cofesa aquí. Quiero que tengan una nave decente. Y cuando tengamos ya los tres listos, no sé si con estos tres iré a por los orcos o con estos tres iré a por otra gente. Porque me llevo a quien sea, necesito que todos tengan nivel. Al final los ballesteros de Silvania Italia eran solo una unidad o varias. Eh... son solo un par o tres. No, creo que eran tres ballesteros y dos arcabuceros de Silvania, nada más. No puedes tener todo lo que tú quieres. En total, no en cada ejercito, en total. Guárdala por acá. Aunque se salga con mods también, también. Y a ver, que ahora me depara ahora la máquina con la... con los marinecitos. Bueno, marines puede ser cualquiera en verdad. Pues si, eran marines. Oh... son los guerreros de hierro. Digo, las manos de hierro, perdón. Manos de hierro, si, manos de hierro. La gente me encanta. Pero, vaya, tengo que ser destruidos. ¿Cómo? Juego, eso es injusto, te lo digo en serio. O sea, en la anterior batalla, que no me acuerdo cuánto era. Eran dos mil corrupciones de Silvania y dos mil pasos mil que eran. Y no perdí ni una nave. Y aquí me estáis diciendo que he perdido una nave. Anda que te den por culo. Pues no sé si cargarla. Vamos a cargarla, que coño. Porque perder esas naves así tontamente es tontería. Vale, de regreso me dulce. ¡Escape! Marito sea el juego. De que quitaron que no se podía ni guardar. Del paso de turno es un coñazo. Si cargas esta pasilla, si. Este juego es deseado porque a tu solo eres el mismo. Ya ves. No, no desea. Están esas por cabachos. Pero no desea. Se da abajo por como despliegue. A ver que vea el orden de despliegue. Es que este orden de despliegue es una puticia mierda. Con de las tochas, joder. Ganen nivel, que es lo que me interesa. Y de aquí... Ahí está. ¿Ves juego? Así sí. Casi, casi palma esta. Pero bueno, algunas han subido de nivel. Eso está bien. Y aquí... Madre mía. Es que tienen ya... Mk3 tampoco son tan tochas. Pero es que macho esta batalla sería asquerosa hacerla. Madre mía. Que aquí tienen... Ah, perdón. Los mk3... No, no, no. Que aquí tienen las naves tochas ya. Aquí tenían tres naves tochillas. Bueno, medias. Vale. Que tienen medias. Pero es que tienen medias para esta gente... Ya, tochillas ya. Aquí solamente uno. Pero joder hermano. Un punto de nave pequeña para dar por culo. Vale. Ah, sí, sí. Ah, sí. Que se pierde la medusa ya, coño. Venga a conquistar Zellu. Ah, pero si lo voy a perder ahora. Esto es del caos. Vamos a tener un hijo de malicia. Madre, Zellu esta super eclamadisima por lo que estoy viendo. Queremos Zellu. Queremos Zellu. Normal. Si que esa batalla esta super importante. Bueno, pues creo que voy a ir por los... Bueno, cuando haga la nueva flota voy a ir a por los orcos. Porque quitarse a los enemigos de en medio ya sería lo suyo. Aunque creo que los orcos son los más fáciles de atacar, diría yo. Porque las otras son asquerosas. Tanto del imperio como el otro. Por culpa preto por... Malito preto por culpa del disco duro no posea los primeros cafés humano y sanguíno. Pero te va el juego a 20 segundos de carga. ¿Qué más quieres? O sea, antes te ha ganado 300 segundos y ya te carga solo 40. ¿Es una mejoría o una mejoría? En vez de tu miniatura y dices... Ah, mira aquí tengo otra miniatura en mi estantería. Bien. No sirve para nada. 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 ¿Y ahora te tenías que comprar otra cosa? Pero no me acuerdo que era. No me acuerdo que era. Que mala gente. Yo mala gente. El micro, exactamente. Cabral, comparte un micro ya en condiciones. Porque macho, algunas veces se te escucha como el puto culo. ¿A tu río no le pasa eso contigo? O sea, o solo soy yo el único Ah, aquí tenemos 2.500 y 2.000 Conmigo nada más Bueno, no sé por qué Bueno, a ver cuál es la nueva flota que podemos hacer En serio, tío, no me ha cambiado nada Vaya emesita A ver, eso está decentemente bien Eso también Pero si el micro de aquí fue una puta mierda también Si no lo acuerdo mal Bueno, si tiene la 360 Si, es que tú dices de 360 Esa era una puta mierda A ver, me duró, pero tampoco es que era una palacea Pues nada, tendré que... Bueno, a ver, a ver, a ver si hay otro que tenga ¿Retirán en masa o esto? Prefiero mañana sin inercia, la verdad Los metidos tienen los dos Y este que tiene Pero prefiero este Porque este le da fuego a los demás Le recluto Y ya tenemos ya la flota lista para Reventar orcos ¿Por qué no puede una caer? Me cuesta nivel 8 Mal bendito No sé Eh, a ti te da igual las naves Así que el que más armas tenga Básicamente es esta Que por cierto, se me voy a cambiar Los de estos Eso es un fallo tremendo Te de este Me cuesta Te de este Te de este Te de este Y Me cuesta Senhor Te de esta Si Inma, no se si con esto nada más, la cuestión es, eh, bueno primero hay que guardarla, antes que nada, ya hemos visto lo que teníamos que ver, vale, guardar clones, aquí más o menos ya la cosa está de lugo. A ver, ¿dónde está aquí el de esto, el portal? Aquí está, ¿qué tomamos aquí? Solamente la puerta de dolmen, joder, para generar estos cascos es una puta mierda, la gente es del caos, puta madre, y se hacen pelear, puta madre, astillo principal, bien, vale, 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 pues podemos ir a Skiren tranquilamente, lo que pasa es que ahora mismo como tengo las naves acá están un pelín jodidas, ¿no? Telesita, están jodidas telas, pero me gustaría enviarle esta, es más, me gustaría que todas las flotas estuvieran más o menos así, bueno, me quitando este, me lo he dicho, así, con una nave, ¿esto cómo sería? ¿Nave de combate de batalla? ¿Con combate de batalla? No, cruceo de batalla, ok, esto es un cruceo de batalla, creo que es así, me gustaría que este cubriera en cruceo de batalla o en cruceo normal ahora mismo, aunque tampoco me vendría más o mejor probar las, es que claro, esto es difícil, tampoco me gusta mucho probar las cosas, pero me gustaría ver si esto vale la pena tener un montón de cazas, básicamente tiene 4 de estos, ahí tiene 6 de arco de rayos, la vida se aumenta en 200, tampoco es una normalidad, tiene más torretas defensivas, tiene más daño de abordaje, pero tiene menos velocidad. Ah, y no tiene esto, la onda de pulso estelar que tiene, entonces que tiene aquí, transferencia guadaña doom y escuadrón de cazas guadaña doom, se puede enviar el cuadrón de batalla doom, quiero otro, mira, se desplaza por fuego contra los escuadrones y los torpedos enemigos, una vez fijado blanco, patrullo durante 90 segundos y ataca la forma prioritaria a los escuadrones y torpedos enemigos más cercanos de las naves enemigas, implica el daño que ignora el escudo y el campo, y el blindaje del casco o las torretas. Pero esto es como los otros, ¿no? Como estos. Ah, vale, estas se pueden enviar, ah, si no, si, también las aliadas. Ah, pero estas, independiente de lo que tenga aquí, se despliega una, pero estas despliega 4. A lo mejor me vendría bien obtener una de estas, lo que pasa es que también es caro, son 3,80. Son 3,80, y en el otro lado, sentinelas. Mira, creo que aquí sería más factible que lo llevo a hacer los de estos, eso. Bueno, aquí no es factible porque no tengo ningún poder de tocho, es el problema. Bueno, aquí podéis reparar más o menos decentemente, creo que por aquí no tenía ningún ataque ahora mismo, no. goto. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo la verdad? Pues lo mejor que han ganado. Lemon. ¿Qué tal? Un saludo. Gente, qué tal. Un saludo. Una orden. ¡Viva. Que tal. Puede que hay que hacer un saludo. ¿Atro. Gracias por ver el video. Maldito Héldar y sus planetas que no se pueden atacar. ¿Cuántos le faltan los tinedos para llegar? Vaya, justamente ahora. Puta mae. A ver que de aquí está todo listo entonces. 6-7-4, 6-7-9, 6-8-4. Bueno también lo bueno es que tengo una fortaleza aquí. Así que eso nos dará un primer más desventaja. Y según está ahí palmaran naves. A ver aquí vamos a hacer cosillas. Podría quitar la cofesh esta y poner aquí otra de estas. La verdad no me importaría. Se quitará la cofesh... La cofesh... Son 194 más 164... ¿Cuánto sería? A ver si lo pongo aquí. A ver si lo pongo aquí. No lo dice. Pueden hacer cálculo... Perdón. 358. Ya está hecho. 358. Shit, no puedo una scowl. Puedes hacer nada por culito. Pues nada cofesh. A la puta puta casa. Y... Puedo hacer otra scissorriper. Eso si me mola. Eso si me mola. Más que otra de estas. Vamos allá con las naves tochas. Y... Me mentiré toda la pasta. Me había molado hacer también un... No. Bueno, seguramente lo haga alguna que otra nave pequeña. Nunca está de más tener por si acaso. Por si me faltan puntos o lo que sea. Nunca está de más. Y... Aquí en mundo centinelas... Podríamos también atacar a... Al otro lado también. Ya con las fuerzas que tenemos más o menos. Pero tampoco me gustaría dejar esto solo. Es que... No... No... No es buena idea atacar. Que si que nada pasa como el Warhammer. Pues sería... O Thor Wars sería la puta hostia. Pero... No me vale la pena atacar aquí. Tontería. ¿Para qué pagar...? Me pagarán nivel sí. Pero para otra cosa no vale la pena. Así que por ahora sigamos aquí. Bueno, vamos a ponerlo en el centro. Atacan otra vez en algún lado. Y ya por lo poco que... Que el escape para reparar no... No... No vale la pena... Que estén ahí. Y... Nada. Vamos a ir guardándola. Vamos a guardarla en por si acaso. Y vamos a ver esta batalla y tal. A ver, aquí está todo reparado, ¿no? No está todo reparado. Un cuarenta y dos por ciento. No está todo reparado. No está todo reparado. Su puta madre. Shit. Porque me parece que este fue el que salió más tocado. Vale, bueno, entonces vamos a hacer una cosa. Es mala idea empezar la campaña de los pestilence declarando la guerra a espanto sagrado, ¿verdad? Pues yo creo que sí. Sí. Sí, porque lo soy yo creo que es reventar primero a los... A los hombres los hartos. Esos sí quedan más por culo que los otros. Como si tienen tela. Veinte... Veinte... Bueno, esto te voy a poner aquí. Bueno, pero la gestión es una gilipolle. Pero tal vez tú no puedes ver a esta gente de aquí al otro lado. Por eso... Bueno, no, tampoco es una gilipolle porque aquí no me atacan más tiranidos. O ahí me la posicionan más tiranidos. A ver, tenemos otro no. A ver cuántas alas son del caos. Vamos a ver. Que no sean 2500, por favor. Estoy hasta los huevos ya de 2500, lo juro. Estoy hasta los huevecitos. Ya, pero solamente el personaje. Mientras que los... Los hombres lagartos ya empiezan ya con bastante buenas unidades. O sea, como hay en el cuartel de los hombres lagartos, Ya la unidad de scooter de hombres lagartos... Ya bastante por culo. ¿En serio Fritz? Joder. Joder, con las putas minas. Que deje de poner minas. Me cago en las hostias. Joder, con las putas minas. Que deje de poner minas. Me cago en las hostias. No. 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 Vale, pues tú ya ponte aquí. Ya tenemos ya todo reparado. Exactamente. Eso nos faltará ver si os tiene nada por culo. Así que antes que nada voy a guardarla en... Por si acaso... Con este ejército nos vamos a ir a... Bueno, con esta flota, perdón. Tengo asombrada del ejército. Nos vamos a ir para acá. Muy bien. La torre a la costa. Yo no me lo he dejo. Por si acero, la costa. Cára. La costa. No. No. Dado. No. 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 Con la captura de Forgeworld Mordax Prime, la velocidad de la cruzada de la cruzada de la cruzada de la cruzada. Los detalles de la cruzada Mordaca Prime reportan que se vean hundres de gargants se desfasciados de la debris, y los cielos con el chocante negro de los cruzados de los cruzados. Solo puede ser un tiempo antes de que otros mundos se mueren Mordax. ¡ORCOS SON LOS MEJORES! Vamos a capturar el planeta, a ver si tienen algo que decirnos por aquí... Eso me arruina... Nada, aquí no hay mucho que decir, la verdad. Es lo mismo de siempre. Nada que tiene mi colon de Feru. ¡Ay, se me ha olvidado totalmente hacer las malditas naves! ¿Para que las calabezas que vea desde el espacio que han puesto a un tío a orientar a los de abajo? ¿O han ido al ojo? Pues... Siendo orco me imagino que lo han hecho todo instintivamente, no me extrañaría para nada. Pues reza para que el 3 no le suman los requisitos. ¡Pua! Pues rezad en eso, porque... Es que sabéis no solo de los requisitos, sino que en el 1 había mucha menos raza, el mapa era más pequeño, menos mecánica... Ahí el juego no era tan grande... Bueno, sí, ya lo he dicho el mapa. Y... Y salió perfecto, pero el 2 también es que al tener ya muchas ciudades también... O sea, al ser el mapa más grande, con más detalles, con un montón de facciones, con más ciudades también... Y si realmente ese rollo, pues no es mal que pete, joder. No me extrañaría que el 2 peta tanto. Pero ojalá volviera el 1, el 1 sería la puta hostia. Por cierto, ve... Eh, no sé por qué coñense de aquí. ¿Planto? Vale, para aquí. Quería hacer una vez pequeña aunque sea, tío. ¡No me tengo espacio! No me jodas, ¿en serio? Vale, aquí sí tenemos espacio, menos más. Pero para otra no puede... No vente, madera sea. Vale. Y esta puede ser la otra chaca. Me cago en todo, es justo en tengo que ir a la que no tengo que ver. No sé, bueno, podría cargarla... Ah, bueno, la he chelado, está. Tampoco es plan de cargarla todo el rato. Tampoco es plan de cargarla todo el rato. Dios. Buena. Me cago. No, como. Bueno, pues aquí estamos, esto que era, a la puerta de dolmen. Ah, mierda de puta madre, podemos hacer aquí después de esto, pues de puta madre, no hace falta cararla. Y por aquí, pues para los tiempos estamos más o menos listos, tampoco veo 64, 679 y 64. Si subo los requisitos, espero que al menos lo utilicen como Dios manda, que veo flashbacks de la primera campaña con Mazda de preto. No, pero, ¿se me petaba la campaña de Mazamandi? Ah, pero no es que me petara el juego, eso me parece que me petara el ordenador. ¿Era? Sí, era el ordenador en sí, me petaba. Porque tenía el pobre Jack que decía, ¡No puedo más! ¡Hijo puta! Y reventaba al pobre. No era el juego. Bueno, bueno, ¿a terminó esto o no? Bueno, lo traemos a fuerza. Vamos a ver el orden de despliegue, a ver que vea... ¿Pero por qué me pone la maquina de este orden de pie de mía? Eh... 276... Tenemos, a ver... ¿Me pone después otra? No, justamente en 1049. No, aquí ya es normal que petara alguno ya, alguna nave. Pero espero que no sea de las tochas. Cuando digo de las tochas son los generales. O los almirantes, mejor dicho. ¡Bueno! Como he dicho, era normal que he petara la nave, así que... La puta es que era el nivel 3, pero... Bueno, aquí ya han subido un montón de nivel, y aquí... Bueno, aquí no he subido una de nivel porque está en torres allá. Vale, vale... Pues no está mal, no está mal. Me he conformado. Ahí está cao, con que está hacer otra vez, joder. Pero no me mecéis cafre. Mantened lo que tenéis ya. Jajaja... Xcaben en este juego. está compiegada ya, Xcaben. Hombre! Hámonosinger uns ratas mutantes por aquí. No me extrañaría. Hallistas mayores ratas mutantes. Bueno sí que existen las ratas, porque quiero recordar que... yo creo que sí existen las ratas Siempre existen las ratas, están por ahí pulgando Vale, venga, pensad si creéis que existen las ratas, porque claro, recuerdo que en la Tierra, o sea, bueno, en Terra, vamos a hablar en propiedad, en propiedad mejor dicho, en Terra, creo que todos los seres vivos de Terra, excepto todos los seres humanos, se fueron a la mierda, por la contaminación y todo ese rollo Nada más que no ser vivo diría que los animales, porque imagino que habrá... bueno, plantas no sé, plantas imagino que habrá, como siempre, creo que casi todos los animales se fueron al carajo, me parece a mí Vale, como veo que tú eres el que está menos jodido, te voy a poner aquí por ahora Por ahora eso aquí, después acá... ¿Tenemos un ataque a mi persona? No, de puta madre Eh... 6,84, 6,20, vale... Y acá por favor... Y aquí vamos a hacer unas minitas... Y ahora, ahí a por los orquillos... Que tenemos aquí de malgula en este planeta, que es súper importante, es pura orca... Aumenta la mananza de los orcos en el sector en función de la facción, controle el sistema Los orquillos también se va a reventar... Es que la puta, ¿sabéis cuál es? Que conseguí toda esta parte del territorio, va a ser un coñacito Los orquillos sería primero reventar todo esto... De aquí... Por los putos Eldar, pero primero tenemos que tener el sistema este Yo tengo el sistema este... jodido, vamos a estar... No tengo ningún ataque que por aquí, ¿no? Ah, que tengo... ¿Comul? Ah, es del caos... Bien, nos hicimos 40, gracias juego... Esa es la otra vez que quiero porque es lo más fácil, gracias... Gracias... Y nada, pues ustedes quedan aquí, pues entonces nada más vamos a guardarla entonces aquí arriba... Y vamos a atacar a los orcos... Necesitamos ese sistema... Vale... ¿Son todos los comandantes? No... Prefiero que sean todos los comandantes... ¿Por qué no te puedo esto? Son sólo tres naves... Pero bueno, esperemos que con eso me bache y me sobre... Me encanta... Parece la Armageddon... Luz de Armageddon, tío... Macha Sangrienta... Me encanta... O sea, están guapísimos los retratos de esta gente... ¿Vale? Vale, un momentito, voy a mirar una cosa, quien tiene escarabajos, tu tienes escarabajos, ponte aquí, tu tambien tienes escarabajos, porque esto no es harta de rey, y tu no tienes escarabajos, ponte tu te de grupo 1, con esto puesto, a ver que teniais, corretta, arco de rayos, tu tienes normal, asi que esto puesto, y tu tienes de arco de rayos, ok. Ah, clarito, se me olvido que tenian navesitas, o naves, de estos, vale solo tienen 7 naves, ok. ¿Hay alguna diferencia de las naves tochas? Que la de has ido ya, no? No es mal, es que esto esta mas fortificado para asistirlo. Bueno, detectada. Y lo bueno de esto es que cuando se acerque, pues puedo reventarlo con un pulso, que siempre se me senta una maldita para asistirlo. Toda laimana que tenia que hacer ahí, es que no se acerque para asistirlo. No te lo mientras se acerque, ya que por cabeza de la silla. Aún no. Aún no. Nada, toma por culo. Todas las destruidas, perfecto. Ah, eso está, eso está arrodísimo tío. ¿Quién tenía la habilidad de que...? Vale, este de aquí. Porque esto me interesa cuando esté haciendo los carabajos, por ejemplo. ¿Nos ha enviado unos cazos por acá? Bueno, no, tú no. Ah, que tenéis todo... Es que esto me interesa que lo tenga todo el mundo, es que... Lo que había diseñado antes... ¡Venga ya! A ver, ya estaba por culo. Ah, no, porque esto es lo que había diseñado ya de las naves. ¿Just que los dos de los de los de los de los de los de los de los... ¿Qué pasa con losihadistas? ¿Cómo se tenía el plan de utan? ¿No? ¿Qué pasa con los de los? ¿No? ¿No? Vale, yo creo que más o menos puedo hacer esto por aquí. Qué bonito. Aquí la lío, la verdad, que además de hecho. Chau. 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 Tú que tenías... Por aquí por favor. Entonces se han jodido los motores. ¿En serio? Chau. No. Sí. No. No. Loever. 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 No tiene que estar en 4 y medio, por cierto. Esto de aquí, wow, pues te va a palmar, pues te va a palmar, que no se caga esto y esto. Corre, 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 vete. Lo que tienes es esto. Una mierda era esto que tengo. Hasta luego, Lucas. Ok, ya voy a iniciar la palmar. Ya puedo utilizar lo de hecho, la verdad. ¿Qué es tu conmigo? ¡Vámonos! ¡Vámonos para comenzar! ¡Energia para recuperar la coalescencia! ¡Op! ¡Tono de acabar! ¡Energia para recuperar la coalescencia! ¡Energia para recuperar la coalescencia! ¿Qué? ¿No le daba que atacar a Néstor? ¡Me he cagado! Si es perro de perder! ¡Vuelvan! Mira que estamos haciendo todo un grupo. Muuuuhhh... ¡Shit! Es una puta dios. Si les haya dicho que vuelvan, no vuelven. ¡No vuelven a casa! Reassembling coherence! ¡Año de 535! ¿Qué hijos de puta! ¿Qué tienes puesto? ¿Tres y medio? Ah, que no te tienes puesto esto. Qué raro. ¿Cómo puedo servir? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ups ¿Qué pasa? Ah vale, si, es divino. No voy a poder estar aquí. No tengo algo dañado. Si, así. Reparando que sea esto. Espero que lo tengo palmado, si no lo he palmado pues me voy a cabrear muchísimo. Es que le quitamos mi corrupción de bien, se lo coman. Que no palme por favor, que no palme, que no palme, que no palme, que no palme. Que no palme. Vea coño carga que estoy con la incertidumbre nomás tío. Reduce 5% de la mentira de la nave hasta el final del siguiente turn del juego. Vale, ok. No hay ningún problema. ¿Es un primer? Me he callao, hombre. A ver, Ulland. ¿Tienes que decir? No sé si es algo interesante. Ya estuve en su día, así que no. Interesante. Bueno, esto hay que protegerlo sí o sí por cojones. Aunque no hay que hacer nada más. Tierra 1-2, os vamos por... Esta gente, lo que pasa es que claro, estamos con las naves un pelín jodidas, ¿no? Bueno, tú estás jodísimo. Ah, what, ¿tampoco estás tan jodido? What? Bueno, ok, ok, ok. No me cago, no me cago, no me cago. No sé por qué tienen tanto gasco, pero ok, ok. ¿Ataques por algún lado? Sí, delca por aquí, si no recuerdo mal. Entonces, ¿quién es el que tire menos...? Bueno, aquí estáis ustedes dos jodidos, así que sí, tienen que estar por cojones aquí. Vale, no, aquí no ha pasado nada. Vale, vale. Perdón, por si acaso... Aquí tenemos uno. Bien, bien, ningún ataque por ahí, perfecto. Tío, pero es complicad... Yo no sé si lo han complicado más que en el... Que la primera vez que jugué con el Imperio, pero... Es complicadísimo subir ahora de nivel, parece a mí, ¿eh? Pero complicadísimo. Bueno, está el ataque de 2500, macho. Yo quiero que... No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Pero está el ataque de 2500, macho. Yo quiero venir uno. Solo hacia mí, nada más. Vale. Uh... ¡Apa! Vaya putada que atacan y los tiempos ahora. 1600. Joder, me ha dicho el arcabra de la fruta imperial. A ver, por aquí como estamos con las naves ahora, casi todas reparadas parece ser. Si, pues giro. Bueno, depende de quien tiene menos nivel. Como no todo el mundo tiene, bueno tú, que tengo que recetir unas naves ahora. A ver si puedo hacer una de las tuchillas. No puedo hacer una de las tuchillas. Quiero una Scythe Wester, que tampoco es de las tochas, es de las cutres. Un poquito de la cartoucha la verdad. Creo que es lo mejor. Aunque esta ya con bastante nivel. Vamos. Voy a hacerte una Soul Gea y todo. ¿Tu que tenias? Pues a este no le viene mal tener una Soul Gea. Porque por el siguiente, bueno. La idea de recarguen. Tampoco es tan mala que tenga la línea de recarguen para esto. Vamos a probar una Soul Gea. Vamos a probarlo. Pero no va a ser en la Nara Capital ni de coña. No por ahora. No hay ningún problema con quien se mueva. Vamos a seguir quedándonos por aquí. Bueno, el siguiente sería. Aquí tenemos un nivel 2. Y aquí tenemos también un nivel 2. Pero solamente, bueno y el almirante es nivel 1. Digo, pero le falta un nivel. Vale, pues este todo me interesa que está acá. Ya. Tú igual, está de aquí. Y tú está de aquí para reducirme el número de los tiranidos. Aquí hay algún ataque hacia mí. Podría mejorar este sistema, pero lo voy a pasar porque es solo una puerta de dolmen y tampoco es que sea una navilla. Lo que me interesa mejor sería este. Pues más que nada esto de aquí. Para reparar más las naves aún. Vale, entonces esta la voy a dejar acá. Podemos atacar ya al Imperio. Pero que viendo que tenemos ahí esa ataca de tiranidos no sé si me hace mucha gracia. Voy a también atacar a los Eldar, pero ahí tienen una estación espacial. Plataforma de defensas. Y una flota y media, voy a así decirlo. Así que es muy rentable. Bueno, la tripulación contra los Eldar tampoco está tan mal. Vale, conquistar esta parte de aquí ya nos vendrá de puta madre. Si me quito... En medio a esta gente. Aunque aquí tienen una buena... Una buena fuerza. Conquistar esto sería un suicidio. O sea, quitarse este de cuatro y conquistarlo sin suicidio porque tenemos aquí todo esto. Si tuviera esto conquistado iría por esta gente del Tiri. Y esto hay conquistado sí o sí, por lo que pones. No, aquí te da más en ponerse esto, eh. Yo creo que lo tengo en imperio. O sea, el plan de matriar por turno, eh. Que me viene de puta madre. Pues sí lo van a conquistar seguramente. Wow, pues eso esta de lujo, eh. Eso esta de lujo. Puma ya, ya. La puta es que seguramente lo conquiste ya tarde o temprano, pero no esta mal hombre, no esta mal. Vale. Esto es que no tiene ningún puto sentido porque, vamos a ver, si aumenta un amenaza del caballo en uno, en el sector no se cuando tu flota, esta estacionada en el sistema. Vamos a ver, si cuando conquistemos el sistema solamente purguemos a todos los seres vivos que hay ahí, como diablo puede haber un amenaza del caballo ahí. Eh eh, a ver que yo me entere, eso es imposible. Ah, yo creo que los necronex quieren esclavos para algo, pero es que para eso tienen ya sus cosas, su escarabajillo, así que no tiene puto sentido eso. Esto no tiene sentido ninguno. El problema es este. Estoy por dejar que los tiranidos revienten al imperio. La cuestión es, reviento aquí a los herders? Que si esto no lo tuviera tan fortificado, me vendría la verdad. Pero al tenerlo tan fortificado. Osea, lo adiós fortificado es que tenga tantos naves. Y el problema es que ahora mismo no reparo muy bien las naves, osea que tampoco puedo ahí andar a lo loco. Así que creo que ahora mismo la paciencia es una virtud. Así que creo que vamos a pasar el turno, así que vamos a seguir haciendo que las naves se reparen. Solamente si aquí recrute más fuerza, es lo que hay, pero como he dicho, aquí sobrepararía un 10%, lo cual es una miseria. Y el problema de la tripulación, pues me está jodiendo tela. No sé si la tripulación aquí está dando más, a ver. Bueno, también depende de que planeta de esto. Esto es una putísima mierda, osea que tampoco me interesa, no es nada estratégico. No me interesa para nadie aquí. Esto es estratégico, agente del CAO y se hacen pelear. Toma ya. Y esto de acá, fortaleza. Ah, después botar más, daremos. Fortaleza al ataque. Osea que tengo que tener una flota aquí y para que no venga pirata, hay otra foto aquí para que no me meten los puntos del CAO. De lujo. De lujo. Uuu. Un a los L seguro. Pues a los L le han salvado el CAO. Joder, tío, ¿en serio? ¿Por qué ataca con 14? No, ni con 100, ni nada, no, no, 14 puntos O sea, con las naves tienen que estar súper tocadas Que es pegarle a un tío, están muertísimas ¡No! ¡No! ¿Por qué, maldito cago? Que quería que le impregue a conquistar al sistema Si es que cumplen la batalla por turno, coño Ahí está, que mucha gracia el dar ¿Por qué se ponen un turno? ¿No debe ser dos turnos por tener enlleno las putas minas? Eso está un pelín mal, creo yo Y bueno, los vangos están haciendo súper fuertes ¡Me quitanlo, por favor! No, me quitan en la vida, ¿verdad? Y bueno, pues no sé por qué me ataca en un turno cuando voy a ser de dos Porque tengo las minas puestas No sé si esto es un bug o la han cambiado ¿Podéis cambiar esto de las minas? Ahora, los capos de mina aplican una demora de un turno Cada invasión al salto del amigo lanzado Vale, ¿y por qué es de esto de un turno entonces? ¿Tendría que ser de dos turnos? Empezamos ya con los bonitos bug Bueno, Hulan lo vamos a mejorar si o si Eso no hay... Nada, porque ya me he quedado un 18% más Lo cual está de puta madre Y el nivel 3 Tendremos solamente un 18% más Tampoco cambia mucho Pero bueno, más que nada en el planeta Bueno, pues nada, todas nuestras fuerzas para acá Vamos a ver de los conquistados ¿Pero si puedo hacer aquí...? Bueno, no Por si acaso aún no No, eso lo vamos a hacerlo Ey, por cierto, ya que estamos tan bien Aquí sí vamos a hacerlo Vale No quiero ver que tengo las naves descansando Pero bueno, por si acaso, como he dicho No me gustaría que me atacaran A cada Shiochi aquí Quiero tener las naves de defensa ahora mismo Y andar toda la flota a un solo sector Si subo de nivel, ¿cuántas flotas más me darían? Por nivel 8... No, me lo dice Ah, vale Que se bloquea por nivel Y por encima de una flota Al 8 me da solo uno más Al 9 también otro más Pues es que tampoco sé si me interesa quedarme... Por esto Porque estoy viendo que tampoco hay gran cosa Para mi beneficio Lo que me interesa es que haya Cuidado es que me den mucho Vale, aquí hay uno ya Pero solamente es uno Es que parece que lo fiel al otro lado Interesante esto Es que Y de todo modo Este sitio es lo peor para tenerlo yo No hay absolutamente aquí Nada que me interese Es que creo que el otro sitio me interesa más la verdad Este de aquí Curiosamente Agrippina Nada más que Agrippina Tenía cosas súper interesantes Recursos Teníamos también esto Que ahí no lo tenemos por cierto Así que menos o me interesa Ah mira, como tengo el programa ahí no lo veo bien Bueno, a ver Fuente de metal viviente Vale, eso de ahí Esto no tiene nada Base imperial En el nivel 3 Recibes un plan de batalla Enemigo Cada 6 turnos What? Ok Aquí también tenemos un pelín de recursos Aunque sea Nada Aquí también tenemos recursos Aquí tenemos esto como dije Que ya es solo por eso me interesa ya Aquí el último de mecer el caos Aquí tenemos el astillero Y aquí el último de un montón de recursos también Y aquí Hostias Eso es lo que se está de puta madre Entonces Esto era más que nada Agentes del caos Tesoros dinásticos Punto de atención antiguo Aquí también tenemos Algo de dinero Aquí el problema son Bueno, aquí tengo también bastante dinero Ya solo por eso ya Porque estiendo ya El sector entero ya Vale más la pena que el de arriba Así que cuando Los tineidos revienten al Hostia Pero ya Esto tengo que Sí, vale Pues ya Ya también Solo por esto También tengo que tenerlo Estos van a cambiar de sitio Ahora No sé por qué Mierda Más di Ya es que ya Ya supongo Más dinero Más dinero aún más También Más dinero Para el blindaje Más dinero También Producción recursos Instante Bueno, aceptan Reduce la amenaza Los tineidos del sector Y aumenta la valentía De las naves De negro en el sector Mal Más dinero Dinero Y esto pues Una puta mierda Bueno, sí Agrippi no me interesa Más que el otro sector Así que sí Ahí estoy yo Para Aquí entonces No voy a conquistarlo Creo que no he visto Pero tomo Me voy a mirar otra vez Por si acaso A ver si hay algún sistema Que me interese tener Los inocupados Este es el único Sistema que me Lleva mucha atención Pero nada más que ese No hubiera hecho nada Creo que no Que no había Nada interesante Entonces lo único que me interesa Para ante eso Estos tres sistemas Todos los demás Me importan un carajo Y esto si lo mejor Hace algo Para construir Es que para construir Tengo para ir mejor Esto No quiero hacer Recursos ahí Tontamente Vamos a mirar Por aquí Entonces Esto va a quedar Dos turnos Vamos a mejorar Esto ya Y Por aquí Nada más Voy a guardar Por si acaso Antes que me ataquen Los Necesitos Heldar Y Tiene dos turnos Y Cuando acabe Misión de los juegos Con esa flota Cuando esté reparada Iremos a Agrippina Un saludo Qua es Dio Que me Verdad Me interesa Combati esto Bueno Creo que si Porque los Heldar Como siempre Son unos hijos De la Gran Y recordemos Lo que nos dio El Imperio Entonces Esta gente Desde muy de cerca No es que Nos cagan mucho A ver que vea Venga vale Están clavados ¿No? Clavadísimos Joder Vale No mucho No mucho daño Por aquí Nada Apenas daño Por aquí Perfecto Y apenas Apenas daño Por aquí Hemos servido Bastante nivel Así que Si Ah Me ha servido Bastante Perfecto Perfecto Hay hay ataca 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 al centro Joder Que quiero Mis de esta batalla Mis planecillos De batalla Vamos por aquí A reparar Y en cuanto Los tienen Y nos ataquen Ahí Les reventaremos Nosotros Algo más Enchincharé A ver Eso es lo que hace un turno No voy a quitar Estos modos Estos tíos de aquí Porque Como he dicho Este era el que tenía Así Casi todo Vale Vale Vamos a guardar otra vez Por si acaso Nuestros Llego el turno Tengo mucho más que hacer Bueno Causito Welcome Venga ya hombre Quiero que sea este justamente Que gane el nivel Joder Joder Venga a ver Venga la nave El nivel Puta vida Tía Vos de llena Esto chía Buena esa Orcos Buena esa Ah pues han cagado La fortaleza Algo A ser rentable Algo Buah Pero es que aquí Hay una lia Allá O sea Veo ya un montón De fuerza por todos lados Y No me gusta Nada sin eso ¿Quién ganará ahí? ¿Quién ganará el caos? Bien bien Está bien ganará el caos Tampoco quiero que los orcos Se sientan demasiado Pero ahí los tiene buena gana Tiene toda la pinta del mundo Ahí está Oh pues tampoco Perdió mucho Pensad que me han perdido más Pero no han perdido Pero nada Han perdido creo que 600 puntos nada más Bien 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 Al menos Habéis conquistado eso Vale Hijo de puta Eso es una putada Me ataquen ahí Me interesa esperar un turno Para Espera 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 Aquí Podría estar ahí Pero bueno Vamos a estar aquí De todos modos Para que ande Mejor Ah la putada Es esta de aquí Que 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 Nada de joder Tela Solo puede Pero vamos a tocar con los tres Ahora notificando Vamos a mostrar Más que nada 10-15 La putada Tres curación Más que nada Vale Vamos a hacer un guardado Tambien De nex 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 Que Me ponéis Esta Mirez Bueno Te voy a interesa Que son de Estos De nivel No solamente Los almirantes Estos Ya en K Tocadísima La nave Tocadas 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 Vale. Lo sigamos guardando. Buenas tardas. ¿Pero por qué me atacan...? No entiendo por qué me atacan de uno. No debía poder atacarme de uno, pues nada. No sé si ir para allá y perder... No. Prefiero perder el dolmen ese e irme después. Es que no entiendo por qué me atacan de uno. Eso no sé si está bugueado o algo, pero... No debía ser eso, sí. O sea, no dice nada de las mías de que los Eldar no le afecte esto. Pues se la sopla. Se la sopla. A puta que así hemos tocado ahí. Me parece que esta gente me ha dado por culo todo el rato. ¿Estoy por abrir esto? Solamente para que el Imperio intenta ir para acá. Ah, tengo 17. Listo. A ver si voy por esta gente ahora. Me voy a hacer tranquilo a mí, coño. Porque es que si hago la misión... Uh, perdón. Si hago la misión principal... Este también, claro, tienen todo. Este también puede ir por aquí, este también puede ir por aquí. Qué coñazo el puto Imperio. Y ya por lo que de verdad... Joder, encima que estos dos se están pegando entre ellos. En vez de irse a por aquí. O sea... Vamos a ver si pierdo. Vale, es esto. Es lo que hay. Voy a ir defendiendo esto mejor. Que también podría reparar las naves al 30%, pero es que es lo mismo. Digo, van a estar atando por culo hace tanto rato. Si hago la misión principal... Bueno, secundaria mejor dicho. ¿Va valdría la pena? No valdría la pena porque estamos jodidos ahora más no poder. Hay unas naves muy tocadas. Que es el problema. Empieza con estos dos. Esta. Y a lo mejor podemos hacer algo. ¿Lo que hora es? Ya son ya las 11 ya, así que mejor lo voy a guardar. Vamos a guardarla en... No. Siguiente voy a dejar por aquí. Ya al siguiente diestro ya veré qué hago. Pero va a ser complicado hacer la misión secundaria. Y... Que la flota sobreviva. Va a estar muy complicado. Así que... Nada más gente. Eso es todo. Eh... Mucho a vos verme. Espero que os haya gustado. Y ya nos vemos ya mañana con... Warhammer. Así que... Bueno, con... Three Kingdoms, perdón. Three Kingdoms, Three Kingdoms. No, Warhammer no. Three Kingdoms. Y... Y... Ya por la noche pues imagino que estaré de vez en cuando... Bueno, de vez en cuando no. O si, si... Cuando tenga ganas pues estaré ya con el... Pacífico Tío Armada para hacer todas misiones que pueda. Y... Todo... Y su historia. Básicamente también. Y la siguiente campaña va a ser ya normal. Nada difícil. Que se va con... Bueno. No sé si hay dos ciudadanos porque los ciudadanos no me hacen mucha gracia. Por los niveles sí, pero los ciudadanos no sé. Pero bueno, ya veré ya. Que nada más gente. Que eso es todo. Me voy a mirar una cosa antes que nada. Bueno. Que eso es todo. Eh... Mucho por verme. Y nos vemos la próxima. Chao.